Hola, vamos a resolver este ejercicio de acertijos. Si aún no has visto los otros acertijos matemáticos que tengo ya grabados en el canal, porfa, míralos. Son corticos y no te quitan mucho tiempo. Vamos a resolver este. Fue una obra de arte, no pericia hacer estos sombreros, así que porfa, hagan un acto de fe. Un sombrero más un sombrero es igual a 100. Un corazón más un sombrero es igual a 2000. Y entonces, un corazón, ¿a qué es igual? Vamos a mirar. Acá nos dicen que este es igual a dos sombreros. Yo voy a poner ese porque mientras me pongo a dibujar, ¡guau! Anochece y amanece y todavía sigo dibujando. Entonces, dos sombreros, o sea, la letra S, es igual a 100. Entonces, pasando este 2 a dividir y simplificando, me queda que dos sombreros es igual a 50. Ahí ya, simplifique. Ahora bien, yo sé que un corazón más un sombrero es igual a 2000. Si yo paso el sombrero al otro lado a restar, eso es una ecuación. Me queda que entonces sería 2000 menos el sombrero. Pero sabemos que el sombrero vale 50. Y 2000 menos 50 equivale a 1950. Así que este corazón equivale a 1950. Acertijo solucionado. Bueno, espero les haya servido, espero les haya gustado. ¡Por fa! Miren los demás acertijos, son muy interesantes y corticos como este. No sé si no más, se despide de ustedes la profesora Lina. Gracias por estar aquí en mi canal. Comparte este video con más personas, así nos reímos un poquito. Bueno, chao. No les quito más tiempo. Les deseo un excelente resto de día. Bye.